¡No! Ella nada más tiene que coger un tick para ganar, ¿o no? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces... No pueden estar todos separados. Porque van a coger puntos de una vez. ¡Uy, de cuando me senté! ¡Yo, loco! ¡Qué hambre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tiene que hacer un click de eso, Dani. Ahora mismo.